Música Me gusta que estudiando en el poli y modalidad virtual puedo organizarme y formar parte del comité estudiantil. Ahora vine a Bogotá a hacer la primera reunión del comité y presentar nuestras propuestas para mejorar la universidad. Fue una experiencia muy, muy innovadora, muy bacana, fue genial. Los directivos me trataron súper bien, hicimos un tour por casi todo Bogotá, muy bacano, estuvimos en el centro histórico. Estuvimos planteando las ideas y las propuestas que tenemos para este nuevo año 2024 con el comité estudiantil y para poder fomentar nuevas oportunidades de mejora en conjunto, directivos y estudiantes. Yo siento que de esta manera yo no quiero dar voz a ustedes que son las personas que votaron por mí y me eligieron para que yo esté aquí en este momento en la sede principal del poli, entonces aquí estoy para ustedes. El comité de representantes y voceros estudiantiles los queremos invitar para que nos hagan llegar sus ideas y propuestas para que nosotros podamos crear proyectos de mejor en los diferentes programas de la universidad. ¡Gracias!